¿Qué tal amigos? Muy buen domingo para todos ustedes. Estamos aquí en el Boulevard Costero, ya en el municipio de Boca del Río Veracruz y les traemos estas imágenes de que continúa el incendio en el buque de tanque Burgos que da servicios a Petróleo Mexicano. Desde el día de ayer, media mañana, empezó a incendiarse. Según nos informa, continúa la misma situación, tratando de sofocar el incendio y toda la noche, pensamos que toda la noche que llovió ayudaría en algo, pero no vemos que continúa el incendio, pero además formó una gran nata, el humo contaminante y una gran nata sobre toda la costa veracruzana. Así están los espacios de Nani Noticias.